Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo ocultar fotos en iPhone 14 Pro. Para eso abrimos la aplicación Fotos y bueno, luego elegimos Fototeca, luego todas las fotos para verlas todas y aquí elegimos, bueno, una foto. Vamos a ocultar, por ejemplo, esta. Y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha y elegimos la opción Ocultar, confirmamos. Y bueno, como ves ya, bueno, la foto ya no figura en nuestra galería. Y si queremos verla, abrimos la carpeta aquí, bueno, Álbumes y más abajo pulsamos la opción Oculto y aquí aparecen todas las fotos ocultas del dispositivo. Aquí tenemos nuestra foto y para, bueno, verla de nuevo en la galería hay que pulsar, bueno, los tres puntos y pulsar Mostrar. Y bueno, si salimos de aquí y abrimos Fototeca, todas las fotos de nuevo, podemos ver que la foto se encuentra, bueno, ya aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego acá. Chau.